Con el sentimiento de sonora brillante de José Luis Díaz Tiene mi cuba un sol y una cantina Hecha de caña y ron y agua marina El cantinero es un buen cubano Que una historia de amor Lo volvió malo Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cuanto va por el puerto siempre es su mar Esperando el mensaje de una paloma El mar, el cielo lo hace más marinero Cantinero de Cuba, 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 Cuba Porque hincharon las velas de aquel velero Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, 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 Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Música 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 Hoy me quiero emborrachar Música Necesito ser amado Para olvidar el pasado Que no, no se puede olvidar Música Si yo pudiera en la paloma Si yo pudiera cantar Pero la pena me ahoga Yo recuerdo a todas horas mi Cuba Ya no la puedo olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Música Oh, oh, Cuba hermosa, fulgurosa ¿Por qué sufres hoy tantos quebrantos? Oh, oh, patria mía ¿Quién diría que tu cielo azul Luglara, luglara el llanto Al contemplar tu ardiente sol? Música 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 Música